Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy conversando sobre la máquina financiera y sobre la importancia de fijar metas, planificar y conectar esto con el tema de ventas. Es muy importante que tengamos esto muy claro, porque las ventas constituyen un núcleo fundamental del emprendimiento. El emprendimiento está planificado, ya hemos hablado de eso, el tipo de cosas, pero si no tenemos esa fuerza de ventas, ese motor de ventas afinado, nuestro emprendimiento no va a generar los flujos financieros positivos que requerimos. Entonces los vendedores o las vendedoras son muy importantes y conversábamos sobre cómo determinar si alguien tiene potencial de ventas. Y lo primero es examinar cuál es su sed mental. Si una persona que está buscando una posición de ventas llega preguntando cuál es el sueldo, ya hay un tema, porque el vendedor, en consideración de este programa, no debería tener un sueldo. El vendedor, de verdad el vendedor debería tener una proporción de las ventas que realiza. De modo que se incentive a vender. Si un vendedor tiene un porcentaje de lo que vende, del producto tuyo o el servicio que está vendiendo, un porcentaje de eso, esa persona se va a incentivar a vender más, porque mientras más vende, más gana. Entonces esto ha ocasionado mucho debate en esto. Entonces hay empresas o empresarios que dicen, bueno, que el vendedor X gana más que yo. Bueno, pero si vendió y se estableció un porcentaje y vendió, pues se ganó su dinero. Bueno, legítimamente. Es como el caso del artista, el artista exitoso. Yo coloco siempre el caso de Chino y Nacho. Bueno, son artistas venezolanos que vendieron su producto, su entretenimiento, su alegría. Venden una experiencia. Un artista vende una experiencia. Y la gente les compra o no les compra. Y Chino y Nacho tienen un éxito nacional e internacional. Entonces ellos venden. En consecuencia, tienen un ingreso superior a otro artista que no vende. El que no vende no puede aspirar, no es que yo quiero tener el mismo ingreso de Chino y Nacho. ¿Por qué Chino y Nacho ganan más que yo? Bueno, porque satisfacen a más personas. Entonces el vendedor verdadero debe pensar en cuál es su porcentaje, cuál es su proporción del trabajo que él haga para ti, del producto que venda para ti. Si vende mucho, ganará mucho. Y si no vende nada, pues no gana nada. Eso constituye a un verdadero vendedor. El vendedor que llega pidiendo sueldo y condiciones independientes a su esfuerzo de ventas, realmente no es un vendedor. Podemos ubicarlo en otro lugar. Quizás sirve para atención al público o relaciones públicas. En fin, pero si no vende, pues retírese de las ventas. O sea, la profesión, es una profesión ser vendedor. En este programa respetamos muchísimo al vendedor. O sea, nos parece que el vendedor verdadero es un súper profesional. Es de los profesionales más serios y que debemos rendirle más respeto porque sale todos los días a convencer a sus mercados sobre un producto determinado. ofrecer ese producto. Y si ese producto de verdad satisface las necesidades de los mercados, bueno, ese señor es hasta un héroe. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos al espacio comercial y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida te acercamos cosas buenas. Así es. Bueno, queremos, como decía, hacer un reconocimiento a los vendedores y, por supuesto, siempre hacer énfasis en la necesidad de desarrollar estas habilidades. Por eso desarrollamos, además, el curso La Máquina Financiera. Nos han pedido los participantes desarrollar un curso también sobre el tema de ventas que hemos denominado Ventas Dinámicas porque es necesario ponerle tecnicismo, espíritu competitivo, pero sobre todo técnicas de ventas. organización de ventas, importantísimo, organizar las ventas en sí mismas. Las ventas constituyen una máquina financiera dentro de la gran máquina financiera que es tu emprendimiento. Por eso, tómalo en cuenta. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. ¡Gana!